Una amplia agente de actividades y presentaciones artísticas se desarrollarán en el transcurso del próximo jueves 27 en esta ciudad con motivo a la celebración de los 20 años de la fundación de la Acción Teatral del Cibao. Acción Teatral del Cibao es una organización que agrupa 25 agrupaciones teatrales. Nació en San Francisco de Macorí y para ello queremos celebrar 20 años de Acción Teatral del Cibao con un festival denominado Festival Teatral ATC 20 años. 20 agrupaciones teatrales que estarán presentando en San Francisco de Macorí en un maratón simultáneo nunca visto en esta ciudad. Para el desarrollo de este festival se han escogido varios escenarios entre los que figuran el Parque Duarte, Club de Esperanza, Centro Cultural La Nave, La UGNE, Recinto San Francisco de Macorís de la UAS, entre otros. 20 espectáculos teatrales en 13 escenarios. Como decían los compañeros, el evento inicia a partir de las 8.30 de la mañana frente a Telenor para partir hacia el Parque Duarte donde se da inicio a las primeras funciones teatrales. Y luego el gran cierre es a partir de las 2 de la tarde en el recinto UAS San Francisco donde tendremos distintas presentaciones teatrales de distintos grupos que nos visitan y luego estamos culminando con dos conferencias internacionales. Joan Cordero, NTN, su noticiero regional.